Y bueno chicos, es tiempo de seguir viendo este iceberg de curiosidades del Batman más amado de todos No por mí que lo puse en cuarto lugar, pero no recordemos esa funa Ahora veamos más de las cosas interesantes que pasaron en la saga de The Dark Knight Así que sin más preámbulos, comencemos Ok, eso es bastante fácil y de hecho creo que es de conocimiento público Heath Ledger era un actor de método, aunque nunca había interpretado un personaje como el Guasón Uno de estos psicópatas, ni mucho menos conocía al personaje Así que su preparación consistió en encerrarse en un departamento barato En un barrio de mala muerte de Nueva York Que de hecho creo sigue siendo más seguro que vivir en Latinoamérica Pero bueno, así fue como se preparó Viviendo entre gente peligrosa, leyendo cómics del Guasón Y viendo muchos documentales y películas de asesinos Y bueno, honestamente, todo lo que hizo valió la pena Este es uno bastante fácil y podemos ver a Spider-Man 3 siendo referenciado en la saga Nada nuevo, de hecho, Spider-Man 3 salió al mismo tiempo casi que The Dark Knight Y bueno, fue un buen easter egg Este es uno lamentable Todos sabemos que desafortunadamente Heath Ledger murió antes de que la película se estrenara Y hubo mucha controversia Lo que se sabe a ciencias ciertas es que murió por una sobredosis de calmantes Ahí hay controversia, ya que bueno, algunos dicen que ya tenía la adicción Otros, que el haber interpretado al Guasón lo dejó algo demasiado estresado Y que a partir de eso es que vino su sobredosis Y la verdad es un tema delicado que YouTube quizás me censure Pero vamos a decir que aún se debate si el personaje pudo haber tenido algo que ver en la muerte de su interpretador Este es muy fácil, el pingüino y el acertijo estuvieron, bueno, considerados para la tercera parte De hecho, el acertijo, el propio Nolan lo dijo que lo consideró Pero no pudo conseguir a los actores que quería y el pingüino al final se descartó La escena del interrogatorio es una de las mejores Y lo curioso es que Heath Ledger, repito, quería hacer todo lo más real posible Y le pidió a Christian Bale que lo golpeara Aquí hay que recordar algo, Christian Bale era considerablemente más alto y más pesado que Heath Ledger Y de hecho, él ya tenía un entrenamiento que sea básico en combate, Heath era más normalito en proporción Pero aún así le pidió que por favor lo... Pero aún así el payaso quería sentir la fuerza del murciélago Y esos golpes que le dio fueron completamente reales Compromiso con el papel, muchachos Ay, este es uno muy simple Querían sacar un videojuego de The Dark Knight después de todo Era tremendamente exitosa Pero Warner se negó, después de todo seguía siendo un juego licenciado Y por mucho que la película fuera un éxito No había una razón lógica para no continuar mejor con la saga de Arkham Este está muy ligado al tema de la preparación de Heath Ledger Él creó todo un diario acerca de sus pensamientos De cómo él interpretaba que sería la mente del guasón De hecho, antes de su fallecimiento se vio un poco del diario Que asumo que ahora es una reliquia que está en posesión de su familia Hay muchas leyendas urbanas acerca de que Heath Ledger improvisó un poco La más conocida es la parte en la que entra en el penthouse de Bruce Wayne Y ahí tiene un encuentro rápido con Alfred Según cuentan, aunque por cierto Nolan no lo ha confirmado Se suponía que Alfred tenía que tener un diálogo con el payaso Pero al verlo caracterizado y de hecho creo que fue la primera o única vez Ahora no recuerdo que se topan de frente Se sintió impresionado por la caracterización de Heath Y bueno, no dijo su diálogo Así que él improvisó tomando la copa y siguiendo su actuación Otro muy fácil, el querido Joker como muchos otros actores Había audicionado primero para ser Batman Sin embargo, no le dieron el rol Aunque un par de años después se interpretó al mismísimo payaso Y es obvio que eso fue increíblemente mejor Las cicatrices del guasón Esto es algo que causó polémica Ya que recordemos en los cómics es el payaso el que tiene la cara de ese modo Sin embargo, en este mundo realista Nolan no quería usar a un mutante de cara blanca Y para simular su apariencia y darle un rasgo característico Y creo que más que nada fue eso Definir y separar a su guasón Sin darle algo que lo identificara Le hizo una sonrisa de Glasgow Ya sabes, esa sonrisa donde te cortan los labios Para que siempre estés alegre Y bueno, hay muchas anécdotas al respecto Hacer el maquillaje como tal no es muy difícil Puedes encontrar tutoriales en YouTube De cómo hacerlos por casi nada de dinero en tu casa Aunque al final lo más importante es que de hecho Para que se viera más realista Pasaron un buen tiempo haciéndolas Las cartas del guasón De hecho, no es tan notorio como tú crees Pero él usa muchas cartas a lo largo de la saga Y en la primera película en Batman inicia Aunque no se menciona su nombre Si queda muy claro que es el payaso O bueno, ya saben, es escena final Del comisionado Gordon mostrando la carta Desde ahí ya sabíamos lo que se venía Hay dos referencias a Batman del 66 En la película, bueno, en la saga de The Dark Knight Hay visto artículos que dicen que son más Pero honestamente están rebuscados La más notoria y que salta a la vista Es la máscara de payaso que se usa al inicio Durante la escena del banco La máscara que lleva Kid Leader es de hecho Una máscara que Romero usó en la serie del 66 Y en la tercera parte Vemos que hay un busto de Shakespeare Muy cerca de Bruce Wayne en su mansión Una referencia al que el Batman del 66 tenía Y que activaba los caminos al batitubo Esto es llamativo Pero de hecho Bale si bien no es un actor Que haga todas sus escenas En la parte de los edificios Cuando está en lo alto y salta de uno a otro Si lo hizo él Y por pedido de Nolan Fue algo muy difícil y que le pudo costar la vida Pero bueno Se la jugó y salió bien 250 de la 52 Street Esta es la dirección equivocada Que le dio el payaso a Batman Para jugar con él en The Dark Knight De hecho tengo entendido Que en inglés forma una especie de juego de palabras Que bueno Rachel solo tenía 50% De probabilidad de sobrevivir Hay uno muy fácil The Long Halloween y Dark Victory Son cómics de Batman Y son parte de la influencia Muy importante para la trilogía El Long Halloween creo que ya es De conocimiento público Batman acabando con la mafia A lo largo de un tiempo Para que después la locura se desate Y los supercriminales tomen El control de la ciudad Dark Victory es parecido Ya que los remanentes de la mafia Están combatiendo por salir adelante El Guasón también tiene una participación Les recomiendo que mejor vean los cómics Pero si esto es parte de donde salió la trilogía En The Dark Knight Rises De hecho vemos varios walkie talk Y si es curioso que algunos tienen un logo Antiguo el de los años 60 Si no me equivoco de DC No son muy visibles Y creo que quise buscar el clip de video Y la imagen en alta calidad Pero no están Sin embargo algunos los notaron en el cine Esto no se si sea intencional Pero durante su inolvidable campaña presidencial Donald Trump usó una referencia a Bain Bueno al discurso de Bain en The Dark Knight Rises No se sabe repito si fue intencional De parte de Trump Si su equipo se lo estaba trolleando Que diablos Pero bueno Estuvieras o no en un fanbase de Batman Comics O lo que fuera Recuerdo que eso se volvió tendencia Y nos damos de nuevo a ti A la gente Y nos damos de nuevo a ti A la gente Esto es interesante Técnicamente Que Anne Hathaway no era gatubela como tal Ella usaba el apodo de The Cat La Gata La cual era la carta de presentación De Selina Kyle En los cómics más antiguos Un buen detalle Esto es muy extraño Pero de hecho se sabe más que nada De hecho de la boca de Anne Hathaway Que Christopher Nolan Tenía una política de no sillas Es decir En su set de grabación No había sillas Si te querías sentar Lo tenías que hacer Poniendo tu trasero En el piso ¿Por qué sucedía esto? Bueno Nolan es hijo de puta No a niveles Kubrick Pero lo es Sin embargo Aparentemente Él decía Que si alguien está sentado En un set de rodaje No está trabajando Y no permite que nadie Este huevoneando Bajo su tutela Y bueno Ni que decir Hay que llevar tu propia silla Este es uno muy extraño Y apuesto que casi nadie lo sabía Pero cuando empezaron Los castings de The Dark Knight Bueno Miento Los castings de Batman inicia Estos se anunciaban Como Rory Fiskies De hecho Cuando salieron los anuncios En periódico y demás Para que actores y agentes Fueran a hacer casting Bueno Los agentes Mandaran a sus actores Esto se vendía así Como el primer beso De Rory No sabían exactamente A qué iban Y esto se hizo Con un propósito Y es que Warner No quería Espoilear O que se soltara Tan rápido La noticia De que ya estaban Trabajando En el regreso De Batman Ay Cuento de dos ciudades Miren Esto es extremadamente Largo de explicar De hecho Me podría tomar Todo un video Haciendo el tema El cuento de dos ciudades Es una novela Histórica Creada por Charles Dickens Mayormente conocido En estas latitudes Por el cuento De Navidad Es un trabajo Muy interesante De espíritu Revolucionario Y demás Y repito esto Quizás algún día Le haga un video entero Pero parte de la inspiración De The Dark Knight Rises Viene de esa novela De hecho Las palabras Que Gordon dice Durante el funeral De Bruce Wayne O no El de Batman Disculpen Son un extracto De eso De hecho Si quieres ver Un video extremadamente Bueno de eso Busca uno De Jordi Maquiavelo Oigan No voy a negar Sé que yo edito Con las patas Es una cosa mucho mejor Que hago Que lo que he hecho Es una mucho mejor Reste Que lo que he hecho Que lo que he hecho Bueno Esto va muy ligado A algo Que ya he mencionado Mucho En este Iceberg Después del tremendo Fracaso Que fue Batman Y Robin De Schumacher Siempre se Pretendió Regresar A Batman Lo antes Posible Y de hecho El guión Más curioso El que parecía El más viable Y que no niego Que me hubiera gustado Ver Era un guión De Batman Año 1 De Aronomsky A la larga Ya no tendría Mucho caso Hacerlo Batman Año 1 Es lo que se usó También Para Batman Inicia Sin embargo Hubiera sido Interesante Ver como Era el guión Y la interpretación De ese director Pero bueno Quizás en un mundo Alterno Alguien vio esto Y le gustó más Que Batman Inicia Y bueno chicos Eso es todo Por ahora Quiero dar gracias A Andrés Alaina Gabriel Oscar Lemus Gonzalo Paredes DKZR Luis Guillermo López Baracom Y a Alex Zúñiga Por ser miembros Del canal De Nivel Liga De la Justicia Y Linterna Verde Ya que con sus Contribuciones Me ayudan a seguir Creando contenido Como este Mientras tanto Chicos Díganme Que opinan Acerca de todas Estas curiosidades Cuales no conocían Déjenme Todas sus opiniones En la caja de comentarios Y si el video Les gustó Denle que compartan Yo soy Charles Mustaine Nos vemos Hasta la próxima